¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebe Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste Apocalipsis Creepypasta? El más nuevo y divertido jueguito para tu celular o tablet. Descárgalo gratis en Google Play o en este botoncito de arriba. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ay, muy bien! Bueno, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, así, así, así. Bueno, no hay nada aquí entonces, Nubo. ¡Ay! ¡No, no hay nada aquí! ¡Tienes que salirte rapidísimo! ¡Está bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! A ver. ¡Ay, Jorri! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Bueno, vamos a jugar! ¡Jorri estaba castigado! ¡Ah, ese Jorri siempre se está metiendo en problemas! ¿Qué es eso? ¡Momo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Aquí ya no me alcanza, supongo. Me voy a esconder aquí. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, sí me alcanzó, Momo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vámonos, Nubo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Toma el mapa, toma el mapa! ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, es una golpiza, pero bueno! ¡Podemos ir por armas rapidísimo! ¡Sí, vámonos! ¡Ay, ese Momo! ¡Es una porquería! ¡Sí, lo sé! ¡Ah, bien! ¡Vamos rapidísimo! ¡Vamos por nuestro gran mapa! ¡Au! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Oh, ya, eh! ¡Ten cuidado! ¡Sí, lo sé! ¡A ver! ¡Vamos rapidísimo! ¡Ay, va a haber un Nubo! ¡Sí, sí, sí! ¡Estas nos van a pegar! ¡Sí, lo sé! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Corre! ¡Tenemos que irnos de aquí de inmediato! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, necesito irme por aquí rapidísimo! ¡A ver! ¡Tenemos que ir por las armas! ¡Sí! ¡Ay, aquí debe de haber una cerca! ¡Ay, ven! ¿En dónde están? ¡No sé, pero no vayas a ver al Enderman! ¡Sí, está bien! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Ay, no le están esas armas! ¡Ya estamos muy cerca! ¡Au! ¡Ay, una bruja! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Nos intoxicamos todos! ¡Ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿En dónde es? ¡Tal vez por aquí! ¡Tal vez sí! ¡A ver! ¡Oh, bien! ¿Qué es esto? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a bajar! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué te dejaste caer? ¡No lo sé! ¡Pero aquí tal vez debe de haber algo escondido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Tenías razón, Hugo! ¡Sí, lo sé! ¡Es que yo también he hecho experimentos así! ¡Oh! ¡Genial! Bueno, vamos a ver! Voy a agarrar todas estas cosas ¡Y ya estoy equipado! Ahora voy a poner esto, 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 esto y esto ¡Bien! ¡Vámonos, Nubo! ¡Sí, vámonos! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¡Podemos subir! ¡Sí! ¡Sube! ¡Ay, ahorita voy! ¡Es que tengo miedo! Bueno, vamos por las siguientes armas de inmediato ¡Oh, sí! Tenemos una super arma ¡Bien! ¡Toma, toma, porquería! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, no llega! ¡Toma, toma! ¡Bien! ¡Tenemos que ir por más armas! Hay otro enemigo, es que era eso ¡Toma! ¡Ahí viene este nano! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Nubo! ¡Sí, ya voy! ¡Eres bien desesperado, Aen! ¡Oh, pero es que te tardas mucho! ¡Y no tenemos mucho tiempo para llegar! ¡Tenemos que sacar a Momo gigante! ¡De afuera de mi casa! ¡Oh, bien! ¡Eso tienes razón! ¡Oh, au! ¡Ay, sí, duelen las caídas! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí hay otras armas! ¡Oh, ¿en serio? ¡Sí! ¡No sé en dónde deben de estar! ¡Pero por aquí deben de estar esas porquerías! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¿Dónde? ¡Ah, aquí! ¡Oh, este sí es un cofre! ¡Bien! ¡Ya tenemos armas! ¿Crees que con esto podremos destruir a Momo? ¡Ay, la verdad no creo! ¡Momo es más poderoso que esto! ¡Oh, bueno! ¡Tienes razón! ¡Vamos a seguir por las últimas armas! ¡A ver qué nos encontramos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tenemos que seguir adelante con esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a seguir con esto! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Ay, sí me dolió bastante! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a cuidarnos aquí! ¡A ver! ¡Ay, cuidado con esa porquería! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Lo estamos logrando! ¡Tenemos que llegar rapidísimo, Nubo! ¡Sí, sí! ¡Ah, ya voy contigo, Ellen! ¡Oh, está bien! ¡Vamos de inmediato a ver por aquí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Au! ¡Ay, me dolió! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero para dónde! ¡Ay! ¡Qué hice! ¡Oh! ¡Es por acá! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, Ellen? ¡No sé! ¡A ver, vamos, 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 vamos! ¡Rapidísimo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es esto, Stray? ¿Qué es esto? ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Ya va a ser un enemigo! ¡No sé qué tan poderoso sea, pero... ¡A tener cuidado y a pelear! ¡Oh! ¡Comienza la pelea! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ayúdame, Nubo! ¡Oh, es que no me gusta la pelea! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Con esto lo puedo destruir! ¡Así! ¡Oh, sí! ¡Este jefe es bastante poderoso! ¡Listo! ¿Ahora qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Unas alas! ¡Bien! ¡Me voy a colocar las alas! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Un cerdito! ¡Otro cerdito! ¡Wow! ¡Cerditos bonitos! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y para qué es que nos sirvan los cerditos? ¡No sé! ¡Pero! ¡Vamos a comenzar el vuelo! ¡Sí! ¡Vamos, síganme! Tenemos que llegar de inmediato a la aldea. ¡Oh, está bien! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Sí! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Me estampo! Luego, luego así. ¡Oh! ¡Ya comenzó la pelea! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Los cerditos están peleando! ¡Vamos! ¡Tenemos que pelear contra Momo gigante! ¡Vamos a ver! ¡Toma, Momo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con cuidado! ¡Así! ¡Vamos, cerditos! ¡Pégale! ¡Oh, sí! ¡Tenemos que quitarle ese Momo gigante de aquí! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Cuidadito! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Ay, muchas gracias, cerditos! ¡Ahora por eso! ¡Pueden comer en mi casa! ¡Bien! ¡Quiero intentar algo de lo más difícil! ¡Ves! ¡Voy a subir así hasta arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y no sé si de aquí puedo destruirme! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! No sé si perdí, pero bueno, lo logramos!